Dios quiere traer hoy un manto de santificación, de purificación en el cielo, del cielo para usted. Dios quiere ayudarlo en donde hay debilidades. Dios quiere trabajar para ayudarnos a salir a flote en aquellas cosas que parece que nos quieren hundir. Y Dios quiere hacer transformaciones internas para establecerse bien fuerte. Así que le animo a estar atento abriendo su corazón y le pido al Espíritu Santo que descienda y lo abrace a usted y a todos y nos ministre. Hoy quiero despejar toda duda doctrinal que el diablo a veces o el mundo o el sistema usan para entorpecernos con respecto a cómo lograr la pureza. Algunos he visto que las estrategias del infierno para quitarle fuerza a la iglesia es utilizar la condenación cuando alguien no es perfecto y tiene muchos clientes porque ninguno es perfecto y entonces tenemos nuestros errores y el diablo usa el dedo acusador entre nosotros. Otras de las cosas es decir, bien, ya soy salvo por la fe, así que no hay problema, hay algunas cosas que están torcidas, pero por lo menos ya tengo mi nombre anotado en el libro de la vida. Y entonces eso genera un gran grupo de la iglesia que está en un nivel de bajo poder espiritual, de tibieza, de falta de potencia del cielo. Y esos tibios no vinieron hoy, hoy están los fuertes acá, pero le va a servir para nunca dejar que el diablo los bajone y que puedan seguir el crecimiento que Dios tiene con nosotros. El plan de Dios es que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en todas las áreas, incluyendo la pureza y la integridad. Así que prepare su corazón porque muchas cosas van a cambiar a partir de que usted reciba esta palabra. ¿Está listo para eso o no está listo? Perfecto. En el Salmo 93 dice, tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. No es algo de un tiempo, la santidad es algo que Dios le ha establecido en la iglesia, porque Él es santo y Él es puro. Y nada que no sea santo va a entrar al cielo. ¿Usted va a entrar al cielo? ¿Y es perfectamente santo? ¿Menos aménes qué pasó? Ay Señor. Es cierto que usted y yo somos santificados por la sangre de Jesucristo. Jesucristo. La palabra dice que nosotros somos herederos no de la ley, no somos herederos de Moisés, somos herederos de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Después de eso el Señor estableció la ley para que sepamos o para que el mundo sepa que aunque Él quiere que seamos santos, todo ese listado y ese tipo, esa suma de rutinas nunca alcanzaron para que alguien se convierta, para que alguien se transforme en santo. La santidad es un absoluto. O eres santo o eres inmundo. Son las dos opciones. Y todo ser humano se mantiene en el rango de inmundo porque ninguno puede llegar a menos que la sangre de Cristo lo purifique. Hasta el más bueno de ustedes va a entrar al cielo. No porque sea puro y santo, sino porque tenemos la santidad que Cristo nos dejó. Él cuando vino a la tierra vivió en santidad y se vistió de santidad. Y cuando llegó el momento final, Él tomó esa vestidura de santidad y la dejó para nosotros y cargó sobre Él nuestra ropa cargada de inmundicia. Y por eso Él recibió el castigo de todos nosotros en la cruz para que nosotros al recibirlo a Él seamos salvos y nuestro nombre se anota en el libro de la vida. ¿Está claro eso? ¿Está entendido eso? Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto? Dice la Escritura en Efesios 4 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que viene de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Está hablando de que tiene que haber un cambio en nosotros, que podemos deshacernos no de la vieja naturaleza porque nos vamos a deshacer de nuestra alma y de nuestro cuerpo contaminado, nos vamos a deshacer recién cuando el Señor nos entrega un cuerpo glorificado. Pero dice desháganse de la vieja naturaleza, está diciendo desháganse del dominio que el pecado tuvo siempre sobre los humanos. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. O sea que la naturaleza que nació en nosotros al aceptar a Jesús, al obtener el nuevo nacimiento, al ser sellado por el Espíritu Santo, tiene la vocación de ser como Dios, ser a semejanza de Dios. O sea que nosotros, nuestra naturaleza interna, nuestro nuevo ser, el nacido de nuevo, tiene la expectativa de ser semejante a Dios o parecerse cada vez más a Él, porque un día la Biblia dice que todos nosotros, la iglesia, vamos a estar de bodas con Él en el cielo. Entonces, es una expectativa altísima que Dios tiene y es de permitirnos tener acceso, contacto con su santidad, porque dice, pónganse la nueva naturaleza, la de la salvación, creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo, justo, no tolera el pecado, santo, Él es absolutamente puro. Así que, si somos salvos por la fe, ¿para qué buscamos la santidad? ¿Cuál es la idea que yo te enseñe a caminar en pureza, en integridad, si tu salvación no es por obras? Bueno, pero yo ahora miento menos y antes mentía mucho y podés estar mejor o peor, pero necesitas la sangre de Cristo para entrar al cielo y por más que seas una buena persona, si no estás en fe, creyendo en el Señor y habiendo nacido de nuevo, no vas a entrar al cielo y si es por, entonces, si mi salvación es por fe y no es por obras, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo pregunta en Gálatas, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque si lo hacen se van a volver esclavos de aquellos que lograron ser libres. La santificación que Dios trae para nosotros los hijos de Dios viene del cielo y es un privilegio para los creyentes. Dice en Hebreos 12, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenables que nos disciplinaban y los venerábamos. Anoche me pasaron un meme interesante y me dice, cuando yo era chico la siesta era dormir o morir, decía el texto y aparece un nene durmiendo y el papá en la misma cama durmiendo para el otro lado con una chancleta en la mano y me acordé de mis épocas de hijo y me acordé de mis épocas de padre también que había que usar la ley de la chancleta y acá está hablando de esa disciplina y dice tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso y para que es para que participemos de su santidad. Cuando un delincuente se convierte y lo tuvieron trabajando y peleando en reformatorios en todo y sigue igual y lo soltaban de la cárcel y salía peor y todo eso, un día entra a la iglesia, el señor lo toca, se transforma y se vuelve una persona increíble, transformada, consejera, de buen trato, de corazón noble, antes era ladrón, ahora da y es generoso y estoy hablando de casos que conozco. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? El señor le permitió a su nuevo hijo participar de su pureza. Dice, para que participemos de su santidad. Dice, es una marca de que Dios está en nosotros. Hasta el mundo que no conoce al señor se da cuenta de que Dios está ahí. cuando alguien que era incorregible comienza a ser transformado. Es un privilegio para nosotros. Ahora, dice que la santidad, el buscar la pureza, el estar consagrado a Dios, dice que la santidad conviene a la casa de Dios. En otra versión, dice, es como un adorno a la casa de Dios. Te conviene ser íntegro. ¿Sabe qué? En este pasaje que les leí hace un momento, si usted lee más, habla de que hay gente que enseña que ya que somos salvos por la fe, haga lo que quiera, porque ya todo me es lícito. Y dice, no te juntes con esa gente, ni participes en sus malas obras. También está el otro extremo, que cuando habla de esto, te dice, santidad o muerte. ¿en serio que esta mañana le dijiste a tu hijo que le diga al sodero que no estabas? encerra a torer y a llenar porque tu nombre fue borrado del libro de la vida. Entonces, a veces en la iglesia los que lideramos o los que enseñamos hemos usado esa zona gris de si somos salvos por la fe o no, la hemos usado para asustar un poco a la gente y decirle, ojo, no cometa el pecado, sin embargo, la Biblia habla en varios lugares que si jorobas mucho con caminar torcido y por el lado incorrecto, vas a perder pie y vas a perderte en el abismo y vas a perder tu fe de salvación y tu vida va a endurecer tu corazón de tal manera que un día te voy a preguntar si sos salvo y me pasa con gente que está apartada y dice, no, yo no me aparté de Dios ni nada, le pregunto, si morizo y sos salvo o no y no sé, me imagino que sí, no Señor, la fe es la certeza de lo que se espera, perdiste la fe, tu vida espiritual está en peligro porque no tenés la fe que tenías cuando caminabas activado por el Señor. Entonces, aquí nos muestra que el Señor nos cuida, nos mantiene perdonados porque ninguno llegó a la perfección, a algunos les tiene que perdonar más y a otros menos pero nos mantiene perdonados para que podamos entrar al cielo mientras vamos creciendo en estatura hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor nos habla, nos enseña, nos dice muy amablemente no hagas esto y a veces cuando uno persevera en el camino incorrecto el Señor dice que por ahí te da un tac. pregunto, el Señor, a ver, quiero saber qué dice, el Señor castiga o no castiga, cuántos dicen no castiga, una, dos, tres, cinco, seis o siete con los de este lado, cuántos dicen sí castiga, ahí hay como diez manos, quince, y los demás ¿qué dicen? Dice la Escritura, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que no pases en tu posición con Dios de perdonado y santo por la sangre de Cristo a alguien perdido y destruido el Señor corrige y la Biblia usa la palabra castigo el Señor al que ama disciplina y dice la palabra porque seríamos bastardos si Él no nos corregiría cuando estamos haciendo mal las cosas pero ¿por qué tanto Señor? decime nomás y yo me corrijo Dios te lo va a decir una y mil veces pero así como cuando uno está cuidando su hijo dice mira hijo vinimos a este a esta fiesta de cumpleaños acá en la terraza del edificio pero ¿sabes qué mi amorcito? eso que está ahí una barandita muy baja y estamos en un séptimo piso así que no te arrimes ahí ni te asomes por ese borde porque es peligroso sí papá y entonces usted está en la fiesta y por ahí le el otro hace dice hey nene vení para acá y viene y en una se le hace el vivo y no le hace caso y él va caminando y le dice nene vení y usted dice nene vení y se larga a correr para aquel lado usted se va a acercar y se va a rimar y no le va a decir mi amorcito usted lo va a cazar antes que se caiga de donde lo agarre del pelo la campera de algún lado y lo va a cazar y lo va a traer para acá porque había peligro en su vida por eso es que Dios en su amor te va a enseñar te va a mostrar es mejor ser guiado por Dios que ser corregido por Dios por eso cuando Dios te habla de caminar en integridad no te está hablando de cumplir la ley así porque la ley que Dios le mostró tenía otro propósito mostrar la imposibilidad de que podíamos salvarnos y la ley también mostraba rituales que eran una señal de lo que iba a pasar después con el cristianismo entonces la ley me dice no matarás yo sé que la voluntad de Dios es no matarás Dios me dice no robarás no discuto la ley dice la palabra dice me muestra pero también decía que si uno pecaba tenía que matar un cordero cuando había que hacer el pecado de expiación el sacerdote tenía que poner la mano sobre un becerro y lo tenían que degollar delante de uno pero y por qué esa parte no cumplimos y la otra la otra sí porque nosotros cumplimos ahora esa ley era el la niñera era el niñero era lo que nos mostraba cómo vivir en los detalles pero ahora todo me es lícito más no todo conviene no necesito en entrar esos detalles por eso lo que voy a cumplir es lo que me muestra que es la voluntad de Dios respecto de la conducta de Dios y cómo es el carácter de Dios pero lo que eran lo que eran simbolismos de lo que era la vida cristiana ahora la vivo de otra manera antes tenía que matar un cordero pero ahora nuestra pascua ya fue crucificada que es Cristo y entonces creo en él y apoyo en él el perdón de mis pecados no matando un corderito no necesito entrar las fiestas judías representaban momentos del cristianismo momentos de la iglesia entonces no necesito hacer los tabernáculos hacer esto aquello sino entender lo que significa para nosotros hoy entonces cuando Dios dice que tenemos que caminar de acuerdo a él no está hablando de todos los detalles de la ley ah no yo el sábado no hago nada porque así yo no te preocupes todo te es lícito pero ahora que somos adultos espiritualmente ahora no todo conviene entonces ahí uno elige qué hacer y cuándo hacerlo ¿para qué vamos a caminar en integridad? amado la santidad la santidad te conviene hacemos un favor busco un vecino tocarle el hombro decirle te conviene yo sé lo que te digo te conviene bueno pero yo tengo así me encanta tengo unos guardaditos unos pecaditos ocultos la santidad te conviene ah bueno pero ahora que todo me es lícito es más fácil tengo que hacer menos cosas que en la ley no señor en la gracia ojo ahora que somos adultos se demanda más de nosotros le doy un ejemplo la ley decía nadie cometa adulterio en la gracia Dios dice aquel que mira una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio en su corazón o sea es mucho más fuerte lo que Dios demanda ahora que en aquel tiempo pero ahora dice que el Espíritu Santo es el que nos despoja de la autoridad de la vieja naturaleza y nos transforma por dentro para hacernos cada vez más como Cristo y ser como Él y como descubro cuál es la voluntad de Dios la palabra se lo muestra el Nuevo Testamento nos enseña muchas de estas cosas claramente y si no pregúntese si Cristo estaría en mi lugar ¿qué haría? y usted lo va a entender al instante que es lo que debería hacer yo no sé si tu vecino se porta así pero por favor asíle un eso es muy bien entonces ¿cómo caminamos con Dios? ¿para qué caminamos en santidad? número uno porque la integridad la santidad honra a Dios dice en segunda de Timoteo 2 el Señor conoce a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo y en una casa grande hay toda clase de utensilios de oro de plata y también de madera y de barro unos son para usos honrosos y otros para usos viles nosotros somos vasos de barro exacto así que si alguno se limpia de estas cosas será un instrumento para honra santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra sabes que significa que tu pureza honra al Señor así como los cristianos que viven vidas religiosas y no digo los que no son perfectos todos somos imperfectos los que ocultan pecados y vienen a la iglesia y se portan como grandes líderes pero después afuera todo el mundo ve un desastre total mucha gente dice entonces lo de Dios lo de Dios también es una chantada también es mentira tampoco es real porque están viendo eso deshonran a Dios y a lo que Dios hizo sin embargo ese que está transformado y cambiado y empiezan a ver la profundidad y la convicción de tu integridad tu vida y tu testimonio están honrando a Dios y yo quiero vivir en pureza porque no quiero ser un vaso que deshonre al cielo quiero ser alguien que honre al Dios del cielo alguien me diga un amén sobre esto aleluya aleluya algo va a pasar en segundo lugar caminar en integridad es lo mejor que nos puede pasar porque estamos haciendo la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta cuando hacemos la voluntad de Dios todo sale mejor porque estamos caminando donde Dios nos mandó Dios le dijo a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien eso significa que cuando usted camina de acuerdo a la voluntad de Dios usted va a tener una prosperidad sobrenatural y va a tener un éxito sobrenatural en la formación de su familia en el negocio en su ministerio y en lo que sea porque usted está caminando en la voluntad de Dios sabe que hay una pila de cristianos en el mundo que no les va bien a veces en muchas cosas no estoy hablando de los que están teniendo un tiempo de batalla o de tormenta hasta ver la victoria porque son tiempos o temporadas pero vos ve alguno que ese no es el plan de Dios no es la palabra de Dios él nos va formando pero nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús como dice una canción él escribe nuestra historia de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria ese es el llamado de Dios para nosotros pero eso significa que tenemos que aprender a caminar en obediencia a la voluntad de Dios cuando a veces estamos caminando y Dios nos dice hijo vamos a ir por acá en el estudio en el trabajo en la pareja señor pero a mí me gusta por allá no hijo por acá y usted dice ay señor no me parece que no entendió nada y me voy por acá y después le dice señor que pasa que me va mal en la economía me agarró esta enfermedad tuve este problema me estoy separando todo está mal de este lugar que sucedió no me amas no me si claro que te amé y claro que mis promesas son verdad pero esas promesas están allá y estás caminando por el lugar equivocado decidir desobedecer a Dios te saca de la voluntad de Dios el secreto está en la obediencia necesitamos aprender que nos va a ir mejor si somos obedientes hacemos un favor tocale a tu vecino al mismo la víctima de siempre al que elegiste tocale decirle viste que te dije aleluya lo tercero importante de vivir en la integridad es que cuando nosotros caminamos en obediencia creciendo en santidad creciendo en pureza no le damos lugar al diablo la biblia dice no des lugar al diablo no le des lugar al diablo Efesios 4 por eso cuando el señor habla de las luchas que vamos a tener y como tenemos que equiparnos para defendernos muestra como tenemos que equipar nuestra naturaleza terrenal para tomar una victoria en el mundo espiritual entonces ponele a tu cabeza pensamientos del casco de salvación armate de una fe grandota así para con un escudo de la fe detener los dardos de fuego y te va enseñando toda la armadura pero lo que te protege es la coraza dice que nos vistamos con la coraza de la coraza de justicia eso es pureza integridad santidad cuando usted está viviendo en obediencia a Dios sin aceptar tolerar pecados escondidos guardados tolerados como bueno yo ya soy así cuando no estás haciendo eso y te estás liberando en esa dirección te estás fortaleciendo en tu coraza de justicia la biblia dice en primera de Juan aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ah pero peca patina no es perfecto por ahí se le escapan algunas cosas pero está peleando contra el pecado no practica el pecado y por qué pues aquel que fue engendrado por Dios Jesús el Hijo de Dios lo guarda le guarda y el maligno no lo toca cuando estás guardado en la integridad de Dios quiero decirte clara y completamente el maligno no te toca no te puede tocar el que tenía esa integridad y esa pureza era Jesús que cuando vinieron a buscarlos todos con palos y lanzas para llevarlo a Getsemaní Él dijo aquí vienen los que me buscan pero el diablo nada tiene conmigo me voy a entregar yo porque ellos no me van a tocar el maligno no te toca cuando caminas en la integridad cuanto más pura y más obediente sea tu vida menos confrontaciones diabólicas vas a tener siempre tendremos lucha pero estoy hablando de otra clase de victorias y otro tiempo de batalla cuarta razón por la que nos conviene la integridad y la pureza es para tener comunión íntima con Dios dice la palabra sin santidad nadie verá a Dios entonces ninguno entramos no, no nosotros tenemos la vestidura de santidad de Cristo que nos da derecho a entrar al cielo pero aquí en la tierra siendo salvos nuestra comunión con Dios para oír ver y sentir a Dios tiene que ver con la pureza nuestra cuanto más cerca estás Pablo decía yo me quiero entregar como como libación por los pecados o sea no sólo estar en el altar del sacrificio donde Cristo es la el cordero que fue entregado sino que yo me quiero tirar arriba como libación es lo más cerca que puedo estar del altar sin embargo la palabra dice ustedes antes eran lejanos pero por la gracia de Dios fueron hechos cercanos a Dios uno puede estar más lejos o más cerca cuando los discípulos no le creyeron al Señor y se asustaron cuando vieron que lo iban a crucificar lo dejaron y dice y Pedro caminaba y lo miraba de lejos uy Señor el pecado muchas veces hace que lo veamos y lo miremos de lejos al Señor la comunión con Dios se perfecciona cuando peleamos por la pureza de nuestras vidas Salmo 96 dice adoren al Señor en la hermosura de su santidad es fuerte lo que dice en Juan 14 cuando Jesús responde una pregunta le dice el que me ama usted ama al Señor mi palabra guardará será obediente va a caminar en santidad el que me ama mi palabra guardará y mi padre le armará y vendremos a él y haremos morada con él ah no es con los que son salvos con los hijos no, no, no con el que me ama y está guardando mi palabra entonces tu relación con el Señor será diferente cuando estás peleando en la integridad quiero decirte que cada vez que estás frente a una lucha en donde el diablo te tienta a bajar o te está tentando a algo robar, robar, robar eso y vos estás acá y estás peleando pero no me ve el líder no me ve nadie de acá esa era una una frase que usaban los esclavos porque los que estaban bajo la ley la ley les obligaba a cumplir no importa lo que tengas adentro sin embargo en Dios no es que cumplas o no hasta puedes fallar lo que Él quiere es que adentro estamos decididos a odiar lo que Dios odia y no aceptar lo que el diablo quiere que aceptemos y estás tentado estás tentado y no te ve nadie pero dijiste Señor voy a ser obediente a tu palabra y no voy a caer inmediatamente que venciste estás un paso más cerca del altar estás más cómodo en la comunión estás más cerca de su presencia mientras que cada vez que te tomas algunas libertades los pasitos te van alejando de Él y Dios dice el que guarda mi palabra vendremos mi padre y yo y haremos morada con Él a usted le gustaría vivir todo el tiempo sintiendo que la presencia de Dios está ahí usted canta una canción y Dios baja como si estuvieras adorando en medio de un coro y sentís que Dios está ahí tenés una duda y viene la respuesta del cielo mostrándote para dónde ir una comunión cercana rápida constante eso es se logra por la pureza en el nombre de Jesús quinta nos estamos vistiendo para encontrarnos con Él la santidad es vestidura la Biblia dice que Él está vestido de honra y hermosura Él está vestido porque Él es tres veces santo dice en Efesios 4 renuévense en el espíritu de vuestra de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios esa nueva naturaleza que la estoy peleando porque mi carne quiere ir para abajo esa naturaleza esas decisiones que el mundo las juzga como estúpidas que vas a estar haciendo tuviste la oportunidad de quedarte con ese dinero o de salir con aquella mujer o de hacer tal cosa y no lo hiciste sos un sonso claro tu naturaleza no lo entiende y mi naturaleza quería eso pero me estoy vistiendo de una naturaleza del cielo por eso la Biblia dice ojo estén atentos para que cuando el Señor aparezca los encuentre vestidos y no desnudos hey yo sé que usted no está siempre vestido como está ahora aquí en el culto la facha que trajiste para el Señor yo sé que los días feriados si yo te voy a ver a tu casa a las 11 de la mañana te voy a encontrar mucho más cómodo vestido que ahora saben las veces que salgo a atender un día feriado de esos que no tengo ninguna responsabilidad y no tuvimos ni evento ni retiro ni nada y entonces tocan el timbre y salgo yo así sonriendo y digo vino tal a buscarme vino ya voy usted cree que yo ando vestido de pastor todo el día en mi casa tengo chancleta también igual que usted porque uno pero sabe que pero para los momentos importantes sé vestirme es más no sé si alguna vez le pasó tuve algunos sueños en donde me veía que estaba descalzo y en short adentro de un lugar de lujo con personas importantes y que yo en el sueño no sabía dónde meterme quería que alguien me preste un zapato me preste un pantalón porque eso estaba y sentí esa vergüenza y cada vez que Dios me habla que quiere que nosotros seamos hallados vestidos y no desnudos le digo señor no quiero vivir esa pesadilla en el cielo el día que esté contigo señor quiero ser vestido para la fiesta a la que estoy llamado nuestra ida al cielo no es solamente pero ya pasó una eternidad estamos siendo invitados a una boda y seremos participantes de esa boda ¿cuántos entienden? aleluya es fuerte para el señor es muy importante Mateo 22 y entró el rey para ver a los convidados esto enseñó Jesús y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda le dijo amigo ¿cómo entraste aquí? sin estar vestido de boda más él en mudeción entonces el rey dijo a los que le servían atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes es importante o no estar bien vestidos por favor dígale a su vecino te lo dije aleluya mire como dice Apocalipsis gocémonos y alegremos y démosle gloria a Dios porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado eso es lo que estamos haciendo cada vez que resistimos una tentación cada vez que elegimos obedecer a Dios y no a nuestras ganas nos estamos preparando para las bodas su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente wow hay que cambiar esta ropa por ropa de lino no se ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos las vestiduras que va a lucir la novia es la pureza que estás logrando es lo que estás alcanzando los milagros son los brocados de oro que van a estar en el vestido de la novia pero vas a disfrutar mucho cada buena decisión que tomaste aquí el día que estés en las bodas y estemos todos allí listos vas a estar feliz de las veces que te negaste a vos mismo para hacer la voluntad de Dios la vez que en vez de tomarte tiempo para dormir te levantaste porque Dios te llamó a orar que cada vez que quiso venir una tentación elegiste hacerlo que cada vez que tenías la posibilidad de enojarte o de vengarte elegiste perdonar esas cosas que el diablo las va tratando de anotar para hacerte sentir que es una soncera lo que estás haciendo te están preparando para las bodas del cordero porque son las acciones justas de los santos Dios te está preparando aleluya levántate iglesia vístete tu ropa hermosa dice la palabra y la biblia cuando habla de hermosura ¿sabe de que habla? de santidad la hermosura de su santidad es tiempo de vestirnos de la hermosura de Dios en el nombre de Jesús hay más cosas que tienen que ver con esto pero tenía la dirección de Dios de compartirte esto porque quiero decirte que cuando empezás a caminar en la certeza de la gracia de Dios de que fuiste perdonado te vienen deseos profundos de no fallarle a Él y vas a chocar muchas veces con que tu carne no tiene fuerza tu carácter natural no tiene fuerza para la victoria y le prometes al Señor y cuando vas a enfrentarte vences una vez vences la segunda la tercera la quinta la vez que resististe te tiré abajo y decís Dios ¿qué me pasa? vas a pensar que no soy sincero y Dios te dice no, no es así es que la carne es débil por eso vela de orar pero Señor ¿cómo vela de orar? claro cuando estás velando y orando le estás dando lugar al Espíritu Santo no se dejen dominar por su vieja naturaleza antes dejen que el Espíritu Santo te vista de santidad cada vez que das pasos hacia la pureza cada vez que vas creciendo en la estatura la obediencia a Cristo vos te vas acercando al altar te vas alejando de tu vieja naturaleza tu tu estado espiritual es cada vez más puro con Él y te vas acercando a Él es la gran diferencia de lo que le pasó al apóstol Pablo cuando dijo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte el Espíritu Santo trabajó en Él y lo acercó al altar a un momento en que se rindió tanto que dijo yo mismo quisiera hacer maldición con tal de que los demás de que mi pueblo que mis hermanos conozcan a Dios yo mismo me ofrecería en libación me subiría al altar para también recibir lo mismo que Cristo recibió por amor a mis hermanos ah pero allá no podías hacer ahora sí ahora sí porque ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí eso es santidad y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios Él se entregó y murió por mí dice la palabra ese proceso se llama camino a la santidad ese proceso es donde Dios está derramando su amor para ayudarte y cómo lo logro cómo lo hago primero cada vez que fracases en lograr la pureza en algo nunca bajes los brazos ni escuches ni escuches el dedo acusador del diablo eres un hijo y nadie te va a robar eso y levantate de nuevo diciendo Señor voy a seguir peleando pero no en mis fuerzas mis fuerzas son débiles pero le pido al Espíritu Santo que venga a hacer su obra me rindo a Él y para que Él lo haga tomo la decisión de nuevo de no pecar y le voy a decir te caíste 20 veces le decís que no tomo la decisión de no pecar Espíritu Santo aquí está mi decisión necesito tu fuerza para poder vencer por eso la Biblia dice diga el débil fuerte soy y el área más débil de tu vida se volverá la más poderosa de tu vida y el área en la que estabas más herido errado lastimado se volverá la que más poder desate y vas a ayudar a otros que estuvieron pasando el mismo problema que vos pasaste porque dejaste que Él te levante y te sostenga hija que no te condenen ni por tu pasado ni por las imperfecciones que todavía no lograste lo importante si tu corazón sigue peleando tal vez Dios te ve manchado en algunas cosas pero te ve con tu espada peleando con toda el alma Él dice dale yo te voy a hacer fuerte porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho Él te va a acompañar Él lo hará Él te va a guiar te va a enseñar te va a sostener y hasta te va a proteger y te va a corregir con tal de que llegues en victoria al cielo Él es tu papá ese diablo está vencido me gustaría desatar una unción sobre ustedes si la quiere ahora una unción de santificación la quiere bueno póngase un ratito no porque se recibe mejor la unción de pie sino porque usted se pone más atento por un momento hable con Dios pídale perdón por sus faltas escuche si fui perdonado y vivo bajo el perdón continuo de Dios cuando fallo le tengo que pedir perdón a Dios claro que sí todas las veces porque aunque fue aunque no quisimos ofendimos al cielo y le pedimos perdón no para volver a abrir el cielo para nosotros le pedimos perdón para acercarnos más a Él cada vez que ponemos las cosas en orden cada vez que vencemos cada vez que tenemos una victoria mi coraza se hace más fuerte cada vez que tomamos una victoria mi cercanía al cielo se hace mayor cada vez estoy más cerca de Él cada vez que lo busco fluye perfume de honra en mi vida delante del mundo entero cada vez que te acercas a Dios cada vez que vencés y tomás una victoria Él vendrá a ser morada contigo el diablo no te tocará vas a honrar al cielo con todas tus fuerzas cerra tus ojos un momento por favor son esos momentos en que vas a sentir como Dios te está vistiendo de fiesta para el cielo tal vez estás pasando una lucha acá abajo estás peleando algunas tormentas estás medio desgarrado medio desgastado pero tus vestiduras espirituales están intactas te estás vistiendo para el cordero en el nombre de Jesús pedile perdón por tus faltas pero pedile perdón por haberle prometido que no ibas a fallar más confiando en tu voluntad la cual falló una y otra y otra vez Señor aquí estoy hoy tomo la decisión de no aceptar nunca el pecado como algo normal en mí nunca hoy tomo la decisión de rendirme y abrir mi corazón al Espíritu Santo para que Él venga y escriba con el Espíritu en mi corazón las leyes de Dios la voluntad de Dios para hacer su voluntad aleluya hijas de Dios hijos de Dios el Espíritu está en ustedes así como cuando el poder no sobrenatural viene sobre una silla de ruedas y la persona sube corriendo a dar testimonio la plataforma aquí no era que no caminaba porque no quería o porque era mala persona no podía pero vino el Espíritu Santo y logró el cambio el Espíritu Santo va a venir ahora sobre tu vida hay muchas cosas que querrías hacer pero no pudiste querrías evitar pero no pudiste pero el poder sobrenatural te va a levantar vas a rendirte a Dios extender tu mano al cielo y Dios te va a levantar del lodo cenagoso y va a poner tu lugar tu pie en un lugar limpio amplio aleluya con tu boca no con tu mente decirle perdoname Señor por mis faltas por mis errores yo sé que tenés compasión de mí porque te acordás de que soy barro gracias por tu sangre gracias por tu santidad y gracias porque me regalaste tener al Espíritu Santo en mí ahora Señor yo tomo la decisión como si yo fuera un altar tomo la decisión Señor de no tolerar el pecado en mi vida ni pequeño ni grande y cada vez que esté peleando contra presiones pensamientos tentaciones circunstancias que me presionan yo levantaré mis ojos y mis manos al cielo de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra la gracia sirve para encontrar misericordia pero también para hallar rescate el oportuno socorro de parte de Dios Dios te levantará Dios te sostendrá confía en Él no en tu fuerza confía en el Espíritu que está en ti y mientras más cerca estés de Él y más lleno estés de Él tus victorias serán mayores y más duraderas y seguramente no vas a estar perfecto el día del que el Señor nos venga a buscar pero tu estatura hará sonreír al Señor y dirá wow buen siervo y fiel aleluya dígale 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 Señor yo voy a confiar te doy permiso que entres y me transformes y me cambies te pido que me des sabiduría para buscarte en el momento en que te lo necesito dame sabiduría para tomar decisiones correctas Señor extienda su mano al cielo por favor Señor yo recibo tu santificación sobre mí ahora Señor yo recibo la participación en la santidad de Dios no por mi carne caída sino por la obra poderosa de Jesucristo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo en mí soy un hijo bendito y perdonado y tengo un Dios poderoso que me hará vencer todas mis debilidades en el nombre Padre de Jesús Padre sopla sobre ellos ahora 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 un saludo la palabra Gracias por ver el video.